Al mero estilo de la ley de Herodes, es como se cobran los moches en San Martín Texmelucan. Primer acto, los uniformados de tránsito municipal detienen a una mujer, quien presuntamente es conductora, a quien suben a golpes y empujones a una de las unidades. Segundo acto, en otro caso, los policías amenazan al conductor con encerrarlo y llevarse su automóvil al corralón, al menos que coopere con la autoridad. ¿Cómo? Muy sencillo, con un dinero de por medio. Así que el conductor no tiene de otra y entrega al respectivo moche, tal y como se observa en la imagen. A ver, cuéntale. Por si le vuelven a parar o le dicen algo, si le llame y dieron clave, da esa clave y sin problema pasa. Ok. ¿Qué le parece? Qué bonito, ¿no? La mujer policía ha sido identificada como Hortensia N. Pertenece a la Corporación Municipal Texmeluquense. Ella misma está identificada del cobro de mordidas en el retén que se pone en el Boulevard Chicotencat, justo a las puertas de la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de San Martín Texmelucan. Y el tercer acto, que no se ventiló en video por temor a las amenazas, pero lo que usted ya se imaginará, lo dejaron ir, como a muchos que extorsionan, en este punto. ¿Cómo se llamó la obra? Usted mismo póngale título y una recomendación más. Evite pasar por San Martín Texmelucan si no quiere ser un protagonista más de amargas historias como esta. ¿Cuánto se juntará en la caja chica de las extorsiones? ¿Cuánto recibirá la presidenta municipal, Norma Layón, de estos actos ilícitos? Esos que se cometen a diario en este municipio de la zona metropolitana de Puebla, donde se le teme más a la policía que a la propia delincuencia. A ver, cuéntale.